Nora está indignada, lo está como cualquier madre que sufre en sus carnes un atraco a quien más quiere, a su hijo. Lo está como cualquier madre que recibe tal mazazo en su vida que hace que ésta dé un giro completo. El Día de Reyes, uno de sus cuatro hijos, Yusef, de tan solo 10 años, volvió a nacer después de que tres individuos le atracaran con violencia para robarle solo 4 euros y dos barras de pan. Ahora Nora ha organizado una manifestación pacífica que tendrá lugar el próximo 21 de enero a las 5 de la tarde, desde la Plaza de la Constitución hasta los Reyes. Esta auténtica madre coraje hace un llamamiento ciudadano a la participación. Por lo de mi niño se ha hecho justicia, yo estoy muy indigna porque están siendo agredidos mayores de edad, jóvenes, ancianos, por todas las variedades periféricas de Ceuta. A mí esto me tiene todavía muy tocada, aunque ha pasado una semana. Yo, mi niño, gracias a Dios, ya se está recuperando poquito a poco, pero las lesiones psicológicas ahí siguen. Como madre, pues hago un llamamiento a toda la ciudadanía que salgamos, porque esto nos afecta a todos. Nora no criminaliza ningún colectivo en concreto, pero pone voz a un sentimiento generalizado. Hay inseguridad y miedo ante la presencia de individuos que merodean por los barrios sin que se sepa cuáles son sus intenciones. A mi niño en ningún momento le han agredido ni los menas, ni los de San Antonio, ni los delincuentes de Ceuta. Eran tres indocumentados de Marruecos, mayores de edad, que en el primer momento se hicieron pasar por menores. Yo solo pido un llamamiento como una madre desesperada, porque igual que la pasa a mi hijo Yus, se le podía haber pasado a cualquier otro niño pequeño. Esto no termina aquí, llega la noche y empieza el calvario para mí. Yo ni duermo, ni como. Mi vida da un giro de 360 grados. Ya no tengo vida. Mi vida ha cambiado. Porque para mí mi niño el día 6 de enero a las 3 de la tarde volvió a nacer. Porque después de haberlo cogido del moflete, arrastrado hasta unas escaleras abandonadas. Porque como comprenderéis, la variada de las 317 viviendas está ya abandonada. Solo vienen a limpiarla. Hay mucho nivel aquí de muchos vándalos. Nos roban. Ya nuestros hijos no pueden salir ni siquiera comprar una barra de pan. Después de que agredieron a mi hijo, a punta de navaja, le quitaron dos baguettes, 4 euros. Le propinaron varios codazos, justamente en la parte del vaso que queda aquí. Le propinaron un codillazo. El niño cayó al suelo. A Yusef le atracaron tres personas. Solo dos fueron identificadas. Y ahora están en prisión. El tercero, a quien Nora señala como cómplice, logró escapar y sigue en libertad. A todo esto, el tercer individuo acabé ahí con ellos, que era cómplice, porque yo digo que es cómplice. En ningún momento ayudó a mi hijo. Lo único que, al intentar de sacar otra navaja, no tuvieron suficiente con la paliza que le metieron a mi hijo, dejándolo tirado en el suelo con una navaja en las escaleras que tenemos en el bloque 1, que son unas escaleras súper abandonadas, con mucha vegetación, no hay iluminación ni nada. Imagínate de noche si pasa alguien por ahí. Esto pasó a las 3 de la tarde. Ese tercero le dijo a mi hijo, huye, huye, porque ya habían abierto otra navaja. Ahora a mí es quien me quita de la cabeza que a mi hijo no lo han intentado de asesinar, no lo han intentado de violar, no lo han intentado de tirarlo a una arqueta que hay justamente bajando las escaleras, súper grande. Al lado hay como un monte con mucha vegetación, también abandonado por el desgobierno de esta ciudad. ¿Entiendes? Porque lo que no puede ser que por las variadas periféricas estén las variadas sin como están abandonadas. Campan a sus anchas, los indocumentados. Y hago un llamamiento por toda la violencia que hay en Ceuta, que ya bastante delincuencia tenemos en Ceuta y bastantes muertes han ocurrido en Ceuta, como para que encima tengamos a este colectivo de delincuentes que no emigran para buscarse la vida, vienen para hacer daño. Nora intenta salir adelante después de lo ocurrido. Su niño tan pequeño aún recuerda los momentos sufridos, un episodio que así rememora a Faro Televisión. Tomando a Yuse sobre las dos y media, porque a las tres si era la tienda, me di cuenta que no había pan. Y le digo, Yuse, ¿puedes ir a traer pan? Dice, sí, mami, va a comprar pan y sobre las tres menos diez veo que el niño tarda. La tienda está a apenas 150 metros de aquí. Él está cada dos por tres que si comprando patatas, va con los amigos, mamá, mira, vamos a comprar esto, tal y cual. Vale, Yuse. Vio el niño que tarda, mandó a mi hijo Mohamed, que tiene nueve años. Le dijo, baja para abajo y fíjate en la cuesta si tu hermano baja. Él vio al hermano que no podía andar, en ese momento acudió a él corriendo. Le preguntó, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Le dijo, corre, llama mamá, que me han pegado chicos mayores. Subió él en ese momento, me lo dijo. Yo, claro, estaba liada con la comida, era la hora de comer. Con lo puesto, baja a la calle. Cuando llega él, apenas podía respirar. ¿Qué te pasa, Yuse, qué te pasa? Me han metido una paliza, me han quitado el pan, llorando con un ataque de ansiedad. Esta madre coraje pide una reacción contundente de la clase política, una atención inmediata que sirva para que lo sufrido por Yusef no vuelva a repetirse y agradece la respuesta rápida tanto de la policía como de la justicia. Mi hijo psicológicamente está mal. El niño se asoma por la ventana, si ve a alguien sucio se cree que son los mismos que le han atracado. Tiene miedo de cuando salgan de prisión que vengan a hacerle algo. Gracias a Dios que mi hijo está vivo. Quiero agradecerle al grupo de la policía local, al grupo 3, por el gran dispositivo que hicieron, que gracias a Dios pudimos detenerlo. Se ha hecho justicia por mi niño. Darle gracias a los jueces, a los fiscales de menores. Darle las gracias a los médicos de los hospitales, cómo han tratado a mi hijo. Y también quiero agradecerle a un ciudadano que gracias a él dio un frenazo en seco, uno de los individuos se asustó y pudo caer. Gracias a ese ciudadano, porque los ciudadanos, al darse ellos a la fuga, los encontramos en la... Ellos estaban campados a sus anchas justamente en la barriada de los Rosales. Pudimos localizarlos justamente al lado del matadero. Lanza además un mensaje directo a las autoridades políticas responsables como son de la seguridad en Ceuta. Es que no hay derecho. Es que hablo indignada, porque me da miedo que le pase a otro niño. Veo en las redes sociales que atacan a las niñas y te puede llegar a pasar a ti. Y hasta que no te pasa, nunca crees que te llega a pasar. Y cuando te toca, te tocó. Yo lo único que pido es al delegado del gobierno, al señor Juan Viva, que le metan mano a este asunto. Que ya bastante delincuencia hay en Ceuta. Muchos indocumentados andando por el centro, andando por las barriadas periféricas de Ceuta, andando por los comercios, abren las puertas de los comercios para entrar. Que para mí son unos monstruos. Lo que le han hecho a mi hijo, no tiene perdón. Mi hijo está vivo, gracias a Dios. Podría haber salido peor. Y yo hago un llamamiento a todos los Ceutíes, por favor, poneros la mano en el corazón. Lo de mis niños ha hecho justicia, pero que no quede impugne ninguna violencia más, ningún atraco más, en ningún comercio. Basta de violencia. Reclama más policía y atención, sobre todo en las 317. Y hago un llamamiento desesperada, para que no vuelva a ocurrir ningún altercado como este. Porque a Millú se le propinaron una paliza. Pero pudo ser peor. Pudo haber una violación. Pudo haber un apuñalamiento. Pudo haber muchas cosas. Porque donde ocurrieron los hechos, al lado hay una montaña abandonada. Las 317 viviendas están abandonadas por el desgobierno de esta ciudad. Y pedimos más policía en la calle, para estar más seguros. Que yo ya no voy segura por la calle. Mis hijos están traumatizados, no quieren salir ni a jugar lo que es al porche del portón. Con lo ilusionados que estaban por tener una casa. Y ya que tenemos una casa, no vivimos tranquilos en el barrio. De tanta delincuencia. El barrio abandonado, solo está limpio. Hay hierbas por todos los sitios. Robos cada 2x3. Intentan decolarse por las viviendas. Y no hay derecho a esto. Porque somos ciudadanos pacíficos. Somos ciudadanos que queremos vivir tranquilos. Y no mandar a nuestros hijos a la tienda y que lo agredan. Y ya, lo peor, una víctima de 10 años. No es porque sea mi hijo. Es muy fuerte. Y lanza también un mensaje directo al delegado del gobierno y al presidente de la ciudad. Hago un llamamiento al señor Juan Viva y al delegado del gobierno. Que se pongan en mis carnes. Porque yo ya no tengo vida. Yo empiezo la noche y empieza el calvario para mí. Me dan las 4 o las 5 de la mañana. Que soy madre de 4 hijos. Y no hay derecho a esto. ¿Qué ha hecho mi hijo para merecer esa paliza? ¿Qué han hecho los ciudadanos para que les roben? ¿Qué han hecho los ciudadanos para que le pongan una navaja y los atraquen? ¿Qué han hecho las niñas para ir a un instituto y que salgan del instituto, las agarren de los pelos, las tiran al suelo y les roben el móvil? Lo que sea. Y a mi niño dos barras de pan y 4 euros. ¿Usted cree que hay derecho a esto, señor Juan Viva, delegado del gobierno? ¿Usted cree que hay derecho? Yo no digo que ustedes seáis los culpables. Pero soy los responsables de esta ciudad. Limpiar las calles. Es lo que os pido. Limpiar las calles. Gracias a Dios ha hecho justicia. Gracias a Dios que lo tengo al lado mía. Y no lo tengo muerto mirando desde la ventana a Sidimbares. Porque desde mi balcón se ve nuestro cementerio de los musulmanes. ¿Entiende? Y hago un llamamiento a todos. A todos los ciudadanos. Ceuta no puede seguir así. Es una manifestación pacífica.